hola hola chicos chicas cómo están bienvenidos al tercer parcial de este segundo semestre bien vamos a empezar ahorita con lo que son introducción a los procesadores de textos y obviamente a lo que viene siendo office y microsoft word pero antes de esto vamos a ver algunos temas como el diseño editorial que obviamente se utiliza para crear lo que viene siendo los libros las revistas los periódicos algunos bocetos bien así es que vamos a empezar ahorita nada más les quiero recomendar y decir que los trabajos nada más aceptan por correo sale porque tengo que tener una evidencia y de los trabajos que me están entregando así es que vayan abriendo ahorita si está en una computadora vayan abriendo de una vez un documento de word le van insertando una portada y esa portada va a tener introducción al diseño editorial y diseño gráfico ok les voy explicando el diseño gráfico en palabras sencillas es una área o es una materia son técnicas que nos permiten crear o modificar algo y hacerlo mejor más bonito y tiene que ser funcional un buen diseño debe de tener todas las características relacionadas a lo que está viendo tiene que estar relacionado a la época que está tiene que dar un mensaje claro de lo que estamos anunciando promoviendo de quiénes somos y estéticamente se tiene que ver bien ok entonces algunos ejemplos por ejemplo el refresco de la merinda su logotipo viene siendo una mandarina justamente partida a la mitad es un sencillo el logotipo en el aspecto que nada más es la parte del dibujito de la mandarina y es automáticamente nos dice el contenido de lo que es el refresco sale entonces algo así es lo que es el diseño gráfico tiene que ser un poco más directo y demás ok para lo que es el diseño también tenemos que elegir colores hay algunas reglas o algún significado de lo que viene siendo los colores eso lo iremos viendo más adelante vamos a trabajar mucho ahorita lo que viene siendo el diseño esta semana en la que viene y cuando entremos a word todo esto lo vamos a estar manejando para aplicar bien nuestros diseños ok bien también parte de lo que viene siendo el diseño gráfico vienen siendo los promocionales que es todo aquello que nos regalan en la calle que nos regalan a veces plumas nos ven en tazas nos ven calendarios nos dan volantes todo eso también es parte de lo que viene siendo el diseño gráfico lo que se genera tiene que ser algo llamativo tiene que ser algo directo y no saturar tanto lo que viene siendo bien entonces empezamos con lo que viene siendo el diseño ya vimos ya les di la explicación directa y sencilla en la parte de abajo de ese párrafo que les acabo de decir o explicar qué es el diseño ustedes me van a investigar qué es el diseño gráfico pero ya en forma más técnica y lo van a pegar en la parte de abajo de este párrafo si bien entonces quedamos que el diseño gráfico es para crear crear desde cero todo lo que viene siendo visual si esa es parte de lo que es el diseño gráfico el logotipo la palabra tipo viene de tipografía que vienen siendo los tipos de letra entonces logo viene siendo de una marca o un símbolo logotipo viene siendo la unión de ambas partes por ejemplo símbolo de los tenis de la nike la palomita vendría siendo el logo o su símbolo y hasta nike o nike ya viene con el tipo de letra específico que siempre debe de ser el mismo entonces logotipo logo viene siendo la imagen logotipo la unión de la imagen y el nombre tenemos algo también llamado lo que viene siendo el nombre corporativo el nombre corporativo de una empresa es el nombre completo con el que está registrado hacia las autoridades por ejemplo vamos a poner aquí lo que viene siendo la escuela mi símbolo vendría siendo el logotipo el escudo que tenemos el logotipo completo ahorita viene siendo lo de Ceneber que ya viene siendo con nuestras iniciales y el logotipo o centro educativo Versalles o bachillerato tecnológico Versalles ya junto con él el escudo ya viene siendo el logotipo completo pero nosotros ante la CEP y ante el gobierno para lo que vienen siendo impuestos estamos como centro educativo Versalles SC entonces es un nombre completo que se registra y ese es el nombre corporativo y el nombre comunicativo es el nombre con el cual la gente nos conoce y debe ser un nombre pegajoso o directo para que la gente no se le olvide entonces viene siendo nosotros bachillerato Versalles ese viene siendo nuestro nombre comunicativo esto lo van a dividir por favor así como se los expliqué logo lo que es la tipografía que son los tipos de letra logotipo que ya es completo lo que es el nombre comunicativo y el nombre corporativo y ponen como ejemplo que les acabo de explicar de Versalles ok en la parte de abajo de ese apunte me van a poner cinco ejemplos más de entrada quiero lo de Coca-Cola y Sabritas esos dos, los otros tres se los dejo a las empresas que ustedes quieran igual me tienen que poner su símbolo, su logotipo completo, su nombre comunicativo y su nombre corporativo esas cuatro cosas de los cinco, de las cinco empresas eso todo en el mismo apunte ok bien, también tenemos logotipos de otro tipo que nada más utilizan tipografías por ejemplo existen logotipos con tipografías que nada más tienen que tener una característica especial el ejemplo más común, Coca-Cola si ustedes escriben Coca-Cola normal en una lata de refresco o un envase no van a creer que es original, creen que es pirata ¿por qué? porque nosotros ya estamos acostumbrados a ese logotipo que viene siendo con puras letras en manuscrita y unidas entonces, ese es el logotipo con pura tipografía con puras letras igual me van a pegar abajo cuatro más a partir de Coca-Cola cinco logotipos que solamente sea el nombre con una tipografía especial ¿sí? bien el siguiente tipo de logotipo que tenemos nosotros es el que es relacionado a lo que tenemos mencionábamos el secretito de Mirinda que es una foto o una imagen de una mandarina partida a la mitad esto quiere decir que el logotipo hace alusión a lo que está directamente ahí directamente nos dice es mandarina se toma ¿sí? entonces quiero que me busquen también otros cuatro logotipos igual que el mismo logotipo nos diga qué es el producto así automáticamente ¿va? bien tenemos otro tipo de logotipo que es el logotipo este de relación este nos va a poner un símbolo que se relaciona al contenido pero no es directo como el ejemplo anterior el claro ejemplo de esto es la marca Shell Shell tiene una conchita como de mar como logotipo entonces muchas veces ¿qué tiene que ver una conchita de mar con lo que son los aceites, las gasolinas? pues esa conchita es un fósil ¿de dónde se saca el petróleo? supuestamente de los fósiles que quedaron bajo tierra entonces está relacionado indirectamente con lo que es ¿vale? quiero que me busquen igual cuatro ejemplos de algo parecido así que nada más nos dé un indicio pero que no nos diga directamente qué es busquen por ahí la aerolínea de Italia y busquen por ahí unas este ¿cómo se llaman? donde se saca el cobre de Estados Unidos y esos son dos ejemplos más ¿sí? bien tenemos otro tipo de logotipo que viene siendo el de iniciales ese es muy sencillo y es muy común el más común que podríamos ver ahorita es UNAM Universidad Nacional Autónoma de México ajá entonces ese se pone directamente con las iniciales y con un tipo de tipografía especial para que sea distintivo también igual me van a buscar cuatro ejemplos ¿sí? bien hay otros tipos de logotipos o nombres que utilizan valga la redundancia los nombres de los asociados han visto por ejemplo que dice bufet de abogados este Fernando Valdés y asociados o Fernando Valdés y Cuauhtémoc Blanco no sé entonces es cuando se utiliza y es muy largo ese no se recomienda salvo cuando sean este tipo de organizaciones pero recuerden que la idea de un logotipo es hacer que nos dé a conocer que nos diga que es sencillo para que se pueda reproducir ok chicos cuando ya tengan toda esta información por favor me la mandan ya saben con su respectiva portada va a ser el trabajo 1 del tercer parcial y le van a poner introducción al diseño editorial subtítulo diseño gráfico bien que tengan una excelente tarde nos vemos en la siguiente hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!